los saludo a Tulio recomienda, bueno hoy estamos lanzando justamente el libro por acá, espero que lo disfruten muchísimo y dentro de poquito vamos a estar hablando con mucho sentido y descubriendo todo sobre la vida sobre los fracasos, sobre las levantadas, sobre los portazos mejor dicho de eso van a sacar un montón y van a aprender muchísimo Tulio recomienda, el maestro en fracasología, vaya ¡Aplausos! uno tiene miedo a fracasar, esa es la realidad, no se lanza y no se convierte en una persona exitosa uno realmente en cierto modo tiene que gustarle un poquito el fracaso la vida se compone de éxitos y de fracasos, pero todos a veces, a mí a muchos amigos me dicen ¿pero por qué dice tanto esta palabra el fracaso? ¿por qué dice que tú lo recomiendas al maestro en fracasología? porque se aprende más del fracaso que del éxito cuando salió el libro Tulio en su salsa, el año te pasaba ya, ¿verdad? yo le puedo ser honesto, yo pregunté, ¿cuántos libros vende una persona en Colombia? bien, o sea, libros, cinco mil y yo, ah bueno, está bueno y le pregunto a Mónica, ¿cuántos libros va a sacar Planeta de Tulio en su salsa? doce mil y yo la miré y le dije, no, qué vergüenza, te vas a quedar con un montón de libros en la bodega es decir, ni siquiera yo creí en eso, le dije, Mónica, Mónica, paren eso, de verdad, saquen cinco mil libros empecemos, no, normal, no, no, nosotros tenemos fe, doce mil libros y resulta que sale el libro y comenzó a moverse de una manera que ya va asqueroso si no estoy mal para una quinta edición cuando yo empecé a ver ediciones estamos en este momento en la cuarta edición entonces doce mil libros y después veinte mil libros y después seguía subiendo y cada día me arrepentía más de no haber creído entonces, por favor, crean, crean, porque cuando uno tiene un sueño en las manos tiene que luchar por eso, o sea, a mí me pasa todo el tiempo vivo hablando de esto, pero a veces me sucede que me da un poquito de temor y un poquito de susto, entonces esto, en cierto modo, es decirles que les ofrezco disculpas, lo siento mucho y adicionalmente, mil gracias de verdad por el apoyo al libro de Tulio en su salsa que también hizo posible, obviamente, que tengamos ahora el mundo segundo cuatro cucharadas de crema de leche dos cucharadas de leche condensada un peorito de vainilla revuelve, pum, va al congelador y a la hora, le sale un gelato italiano se parece al gelato italiano realmente es muy, es sabrosísimo y cuando yo pruebo eso, digo esto no puede ser a la semana sale mi suegra al mercado y ve que no hay leche condensada en el supermercado entonces va a la caja le dice a la niña ven, es que no hay leche condensada en los anaqueles del mercado no, porque ahí dice que un tal Tulio recomienda que dice que es una receta de un helado y como que toda Colombia lo está haciendo y se apotó la leche condensada ah, ella viene y me cuenta eso muy gracioso pues claro, yo no creo en la historia pero yo decía me había cortado la leche condensada en el país entonces agarro y escribo eso en las redes sociales yo lo escribo todo en las redes sociales son mi vida y digo, oiga, miren lo que le pasó a mi suegra al día siguiente ese post se había hecho viral y no era eso sino que todo el mundo decía yo vivo en Florencia el de la tienda me dijo lo mismo yo vivo en Barranquilla en el supermercado me dijeron lo mismo y al día siguiente bum, teníamos o tenía yo en casa a más de 2 o 14 patrocinadores que querían hacer recetas porque yo había agotado la leche condensada en el país ¿cómo verás que me tocó hacer la receta de la leche condensada haciendo la de cero? entonces ahí empieza como el tema ¿qué pasó después de esto? por eso les decía fíjense, yo en ningún momento dije voy a hacer recetas porque necesito un negocio para la pandemia no ¿qué dije? simplemente necesito ayudar a las personas en su casa y miren lo que pasó esto me transformó la vida hasta antes de pandemia y de fácil cocina para los que no cocinan yo era el tipo de los máster y el que recomendaba restaurantes y después de esto resulta que me comienzo a encontrar que la red se salió la comunidad se salió y ahí viene el libro es decir, empecé a hablar para México para Venezuela para Ecuador en todas partes estaban viendo las recetas de tú y recomiendas y entonces esto fue como un llamado a decir oye todo el mundo me está apoyando lo mejor que yo puedo hacer también es comenzar a hacer recetas de las demás personas pero sobre todo porque quiero que las personas entiendan que la gastronomía es muy valiosa muy valiosa porque a veces uno o sea si uno sabe comer bien si uno disfruta la comida uno no necesita levantarse de la mesa para viajar ¿correcto? es decir uno de verdad logra entender fácilmente un pueblo a través de su comida entonces mi propuesta era esa qué rico uno poder llevar a la casa de todos ustedes estas mismas propuestas de recetas extremadamente fáciles pero basadas o recogidas de muchos lugares del mundo fíjense que el libro responde un poco y hay muchas recetas creadas para ella también responde un poco a esa necesidad familiar como nuestras abuelitas ¿cierto? las abuelitas también hacían exactamente lo mismo era tratar de buscar qué necesitaba su familia para poder alimentar con todo el cariño y con todo el amor del mundo entonces por lo menos mi hija yo sé hoy en día que ya no puede comer muchas cosas pero ya no se aburre comiendo es decir ya come un montón de preparaciones completamente distintas que antes ni siquiera se soñaba poder hacerlas y vamos a ver cuando se soluciona eso también con esta historia que nos cuenta hola amigos de Canal F soy Diana Alvarez autora del libro donde en mi cabeza les quiero proponer que sean felices porque es la decisión de cada uno un beso y que cada día de su vida tenga un propósito gracias chicas y vos 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 hola amigos de Canal F soy Jennifer Tordesilla la gerente ejecutiva de la propia carimañola nosotros somos una empresa que está trabajando el tema cultural y la gastronomía fusionando los saberes ancestrales de nuestras abuelas para darles una experiencia de sabor tradición y cultura nos pueden conseguir en redes sociales arroba la propia carimañola y arroba Jennifer Tordesilla en mi Instagram y Facebook ofrecemos una experiencia donde ustedes se conectan con el Caribe colombiano a través de sus a través de experiencias sensoriales desde el sabor y desde la música también se pueden conectar con la historia de las mujeres que han hecho de la cocina tradicional una parte importante de nuestra identidad cultural hola amigos de Canal F mi nombre es Olga Vilche soy periodista soy coach y autora de La felicidad de los índices un libro que te invito a leer una filosofía de vida que nos ayuda a conectar con aquellas cosas sencillas que cuando están sumadas se vuelven la gran diferencia como hacer de lo ordinario extraordinario como conectar a través de nuestros pensamientos con nuestras emociones y acciones que nos lleven a tener una vida más consciente eso lo aprenderás en el libro de La felicidad fincita les mando un abrazo muy grande y espero realmente que tomen el tiempo no solamente de leer el libro sino de vivir a través de esta filosofía renaciendo pasos para una vida con propósito este es el libro de Diva miren un libro maravilloso que se los recomiendo muchísimo está lleno de amor está lleno de sinceridad está lleno de ese corazón que tiene este amor maravilloso donde nos cuenta su historia una historia de lucha una historia de perseverancia una historia de fe este libro yo creo que lo debemos leer todos porque es un libro que nos muestra de verdad de corazón cómo podemos salir adelante con la fe de Dios y con el amor y el esfuerzo en cada día esto es este libro este libro que se llama Renaciendo propósitos para una vida mejor soy Claudia Lozano y se los recomiendo hoy en la fe de Diva y en el día hola amigos de canal Juanes soy Diva Yessi Lung que les darles un saludo muy especial de este simple lanzamiento de Renaciendo mi cuarto libro aquí en la fe de Diva el libro espero que ustedes que se lo gocen muchas cosas de mi vida están plasmadas en este libro eso es para todos hola amigos de canal F estamos aquí en la fe de Diva acompañando a Diva a presentar su cuarto libro que se llama Renaciendo reflexiones apretes y pasos para una vida con un propósito es una guía maravilloso de hacer unas oportunidades de creer en uno de reconstruirse de transformarse en una mejor persona espiritual laboralmente esas transformaciones del corazón Diva es una mujer maravillosa dulce que nos invita a hacer un viaje a lo mejor punto de nuestro ser les recomiendo el libro se llama Renaciendo y es de Diva y Espíritu Buenas tardes buenos días queridos amigos de canal F los saluda Juan Lozano hoy estamos nuevamente en la feria del libro presentando el libro de Adriana Slava hoy Adriana Slava cuenta su testimonio de fortaleza a partir de una gran adversidad en su vida y como derivó de un momento muy difícil la fuerza la inspiración el poder espiritual necesario para convertir su historia de dolor en una historia de progreso para todos es un gusto siempre estar con ustedes en canal F saludos